¿Qué es la política? 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 Sarmiento, podemos contarlos en esta manito y nos sobran dedos, porque lo que usted dice es cierto, la belleza es un factor que vende, la belleza vende. Y si vamos a ver cualquier programa de televisión, cualquier revista, incluso en algunas emisoras, también buscan que la persona sea agradable o agraciada, aunque nunca el público va a tener el contacto con ella de forma visual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto vende. La belleza vende. Estamos en una cultura, en una sociedad que ha empezado a generar un culto a esa belleza, pero no a la belleza interior, no a la belleza natural, no a la belleza que se va construyendo con los años. Recibí en estos días una muy hermosa columna escrita por un hombre que dice que para él no hay una mujer más hermosa que las que están entre los 40 y los 45 años, que para él no había algo más hermoso que esta celulitis naciente que se está empezando a, dice, algo así como a galopar por los muslos, donde él dice es que estas son bellezas que ya se han ganado a través de la vida. O sea, son mujeres que se han construido, que ya están en otro momento que realmente tienen una belleza que nadie les va a quitar y que la edad se las va a acentuar. Me pareció muy bello. Bueno, y que se recibe con total normalidad, o sea, el paso del tiempo, mientras que para esas adolescentes que están todavía en la búsqueda de esa belleza perfecta, les dará muy duro el día que salga la arruga, el día que salga la expresión, la primera cana. Sí, se les convierte en un choque. Y vemos las famosas cuchibarbies, las señoras de 50 años, de 55 años, que ya se han vuelto de alguna manera adictas a las cirugías, a los tratamientos, al botox, porque no han podido aceptar y aceptarse que somos producto del tiempo y que el tiempo va siendo una mella externa, pero va siendo una construcción hermosa adentro. Ángela, por ejemplo, el tema de la anorexia, que ha tomado una fuerza increíble. Antes era un tabú hablar de desórdenes alimenticios, ahora es una obligación. Es prácticamente nuestro deber social decirlo desde los medios. ¿Sí están generando en los medios ese efecto tan perverso en las jóvenes? Mire, lo que pasa es que, como hablábamos ahora, una persona joven que está construyendo su identidad busca imágenes y figuras a quién imitar y a quién seguir. Y si yo abro una revista juvenil y veo puras niñas con unos cuerpos espectaculares, si yo prendo el televisor y lo que me muestran son imágenes ya esculpidas, porque muchas ya a los 16, 17, 18 años ya tienen varias cirugías, si yo prendo el radio y me están diciendo que la talla ideal es la talla 6, pero resulta que yo soy talla 12, entonces empiezo a mirarme al espejo e inmediatamente empiezo a rechazar lo que estoy viendo. Empiezo a anhelar algo que yo no soy. Es uno de los aprendizajes tal vez más dolorosos para quienes tenemos una estructura más gruesa. Yo recuerdo en la juventud mía, yo sufrí bastante, porque mis compañeras y mis amigas todas eran menuditas, eran delgaditas y yo toda la vida fui grandota, grandota de alta y grandota de gruesa. Y yo por más que quisiera y que hiciera las dietas y que fui muy deportista, nunca logré ser delgada. Y además que lo suavicen, que está maciza, eso es gordo, que está trozuda, eso es gordo. Entonces yo llegué y me decía, no, usted no es gordo, usted es trozuda, y yo sentía que me estaban haciendo así, pero más suavecito. Y sé por experiencia personal que es bastante doloroso crecer con esas pautas de exigencia externa. Se necesita una cierta madurez, una construcción personal para uno lograr mirarse al espejo y amar, desear y querer lo que se está viendo. Pero esto se logra con tiempo. Entonces el daño que hacen este tipo de patrones preestablecidos para una niña o una joven que está construyendo su identidad es bastante alto, porque pone unos estándares que la mayoría de las veces son inexecuibles. No sé si usted vio en las noticias hace poco de una señora que le hizo la primera cirugía plástica de la liposucción a su hija de 7 años. No, pero eso es absolutamente triste. Sí, ¿por qué? Porque estaba viendo que su niña era un poco gordita y no quería que la niña fuese a sufrir lo que ella sufrió. Entonces para ahorrarle el dolor, a los 7 años la metió al quirófano y la hizo operar. Sí, pero ¿y el médico? No se queda la ética médica que además ya no importa. O sea, las niñas antes pedían de 15 años una maravillosa fiesta o un viaje a Disney y ahora definitivamente tiene que ser una cirugía. Y hay una movilización en este momento donde se está solicitando que se reglamenten las cirugías, por ejemplo los implantes de los senos, que se reglamenten para mayores de edad, a menos que haya un caso excepcional, por ejemplo, un cáncer donde hayan tenido que extirpar la glándula y la niña le hagan el implante para equilibrar su imagen, pero no por un asunto ni cosmético ni estético. Bueno, siempre el tiempo será muy corto para hablar de este tema. Nosotros siempre también estaremos llamándola para que vengan los asesores. Usted es una de esas mamás valientes que está haciendo colectivo social, que está regalando tiempo, enseñanzas. ¿Qué le diría a todas esas niñas y a todos esos niños, a esos jóvenes que están viendo los medios y que a veces no los piensan? ¿Qué les diría? Les diría, primero que todo, que cada vez que se vayan a mirar al espejo, llenen los ojos de amor. Que se vean con amor, bajo sus propios parámetros, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos sueñan, qué es lo que ellos desean. Y más que lo que me está exigiendo, pidiendo el otro o el medio, qué es lo que yo quiero construir en mi vida. Y que nos acordemos que todo lo externo va pasando, que la belleza realmente se refleja en los ojos, se refleja en la sonrisa, se refleja en la vida de todos los días y no es un asunto externo que haya que arreglar ni con cirugías, ni que haya que arreglar con salones de belleza, sino que se va construyendo todos los días. Bueno, ella es Ángela María Londoño, muchas gracias por haber estado con nosotros, coordinadora en el Eje Cafetero de Red Papás, unos papás valientes que están saliendo a defender los derechos de los jóvenes y a ser sociedad. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, el mensaje sigue siendo el mismo. Los medios de comunicación pueden pasar muchísimas cosas, pero los defensores estamos muy pendientes también de hacer regulación, de hacer control, de hacer seguimiento, porque definitivamente lo que se ve en televisión muy poco es verdad. Lo más importante es seguir cultivando la mente, porque esa es la que nos ayuda también a generar buenos mensajes desde acá, desde los medios de comunicación y desde la calle. A ustedes, como siempre, la invitación sábado, la misma hora. Estaremos muy pendientes con otro tema de interés. Por ahora me despido. Chao. Después que se pierde la vida por un celular, no hay marcha atrás.